Santa, ¿cómo va a ser? Igual que el año pasado, para nosotros es un día normal, independientemente que sean días de asueto para el ayuntamiento, para la mayoría del personal del ayuntamiento, somos un área 100% operativa y vamos a estar trabajando normal hasta el sábado e incluso las rutas que ya están establecidas el domingo también van a continuar. Claro que los domingos es un poco menos de personal, nada más atendemos ciertos sectores como es Avenida Obregón, Ruiz Cortines y algunos puntos importantes de la ciudad, sobre todo las áreas de contenedores. Pero el resto de las tareas vamos a ir trabajando en forma normal para nosotros y bueno, también vamos a estar atendiendo otras áreas en especial, como vienen siendo por ejemplo el área del Bellotoso, el área de Sibuta, el área de Mascareñas, vamos a tener haciendo recorridos y servicios especiales precisamente para la recorrección de basura.